¡Eh! 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 ¡Saludos para Carlitos Gonzalo Mesa! ¡60 años de vida! Más parece de 30, ¿no? ¡Claro pues! ¡Venemos para rato a Carlitos Gonzalo Mesa! Con cariño y amor para ustedes y nos viste la voz del sentimiento. ¡Vamos a cantar Santo Yumi! ¡Vamos a tocar, mire! ¡Solos! ¡Van a ser 30 años! ¡Santo Yumi! ¡Van a ser 30 años! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.